hola gente de youtube cómo están espero que estén muy bien el día de hoy me encuentro acá en la empresa prear en un convoy con nuestro amigo duc que ya está cargado está acá al lado de nosotros estamos acá con su volvágen 18 310 4x2 enganchado de este semi salto muy muy lindo 2 más 1 de 14 metros 50 muy muy lindo tenemos un viaje al guay guay son 220 kilómetros así que vamos a esperar que de nuestro colega vamos a ir saliendo con el camión prendemos las luces levantamos un poco el eje buenas ya llegué que haces duque mandan todos bien bueno arranco y empalmo yo ahora dale ahí empalmo yo arrancamos todavía no preparé el agua o sea saqué todo lo del mat cómo instalar correctamente a ese estudio ahí si hubiese consiguió ese tutorial antes mira sería un lujo ya estamos en vivo padre bueno caracacara hay media que el médico notificación al celo si te sirve madricio arancard buena lauela de segunda puede ser tranquilamente fuerza con esa cara ya viene con más de 30 primera programas té lindo Me gusta ese padrón, eh, para tu semi Conservalo Listo Que toman la palabra Sí, 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 déjalo así Ay, cómo se mueve el semi Anda despacio, anda despacio Voy a 10 Dale, padre Sí, 10, 15 Hola, cómo está Rosito Chicos, lo que la grabación Estoy en vivo en mi canal, sí No es por spamear nada Le dije, grabá, aprovechá de grabar ahora Yo después de tirar unos viajes, unas rutas Que ya aproveché de grabar este viaje Ya que no grabamos nada Y después yo me pongo a editar ¿Cómo anda Rosito? ¿Todo bien, padre? Bienvenido Hola, gente ¿Cómo anda la gente linda ahí del YouTube del Duc? Venimos con una carga de techos Venimos con 27 toneladas Yo voy con mi equipo padrón personalizado de la empresa Este va a ser el mimado Igual ya lo tienen los chicos del Fusca este Pero igual ya lo voy a estar reformando Porque va a llevar más cosas encima Y ya va a dejar de ser una cosa tan simple Va a traer un montón de cosas más, obviamente Como también hice con el semi y muchos camiones más Pasa que bueno, el mimado es el mimado Y el mimado no se toca, padre Es como la camiseta No se mancha, padre Ah, ¿ves? Este Yo también tengo un 38 electrónico Pero no me anda en la 44, perdón Otra hería Qué lindo Te puedo escuchar el sonido, ¿no? Como la otra vez que andábamos todos bugueados Sí, encima suena hermoso Le bajó un poco el vidrio Como barre amigo Cuando acelera además Se levanta la trompa y no firma Faden motor 303 caballos 16 velocidades Todo original del Fusca Así que Va a ir sobrado acá Me había olvidado de bajar el eje Está con escape libre encima Sí Si vas con 20 toneladas Ni lo bajé Con 21 ya lo tenés que bajar Obviamente Yo llevo todos los camiones baja Tranquilo Porque yo sé que les sobra Así que va Es fenómeno Yo lo único que le tengo que bajar Es el volumen de los auriculares Porque Si no Está viajando sordo, ¿no? Sí, un poco Me encanta ir despacio con este caballero Es una cosa hermosa Voy a 70 Tranquilo Va, puede ir a 80 Tranquilamente Le da para ir a 80 Ah, con más de 30 Es como que Cuesta un poquito llegar Pero bueno Va Le toca hacer la animación Del bigote Este A mí El mío le cuesta frenar más Porque tiene un dos ejes Atrás Saqueada de FPS Que da De repente Imaginate que tenga el sonido Posta Acelerando el fondo Casi No, suena muy lindo este Fusca Muy, muy lindo ¿Viste? Y el Semi quedó Hermoso Quedó good Pero me olvidé de ponerle la letra en blanco Ah, da poco, da poco No hay nadie en la báscula Podemos entrar Bueno Ah, y el mod de física Mantener un poco la distancia Si no Hay bajada de FPS Sí, pero igual es Parte que está cargando el mapa Acordate que acá está Enfrontado un DLC con otro 37 toneladas No en primera Tranquilito Qué lindo Qué lindo que se ve con el live Más al Semi Cómo cambió Qué rascadita de caja Qué lindo Crack ¿Para qué le voy a bajar un toque del narcotráfico? El narcotráfico Lo voy a bajar un poco Ahí está ¿Qué cuenta la gente linda ahí de YouTube? ¿Qué dice la gente? Bien, ahí está Anda 310 Pero lo malo que en el cambio kick se reacciona Tengo ganas de sacar Sacarle esas cortinas Ah, puede ser Acá en el impalme de los DLCs Acá en el impalme de los dos DLCs es un quilombo Sí, sí No te estoy esperando Voy a 60 Ahí él le va Dale, dale, dale Dale nomás Bueno Gente, recuerden Si les gustan los videos no olviden de suscribirse Activar la campanita y dejar ese like También apoyen acá el directo del Duc Vayan con ese like Apóyennlo Es más, yo lo voy a hacer ahora desde el celular No hagan esto en su casa Porque mientras maneja Sí, no sé Qué pasa Que se tragó toda la transmisión Viste que te dije que me iba mal En serio No, pero acá me está saliendo la transmisión Debo, va toda trabada Está viendo toda trabada Toda bloqueada Ahí te digo Ahora que tengo la publicidad acá de la Wanda Sí, es el impalme entre dos DLCs Pero bueno, no pasa nada Más adelante Sí, sí, aguanta más adelante Ahí se ve jalado De una Más mío se quedó trabado No sé qué onda Me encanta el ruido del fren ¿Viste? Ahí está Ahora voy a ver el tráfico tuyo Ahora voy a entrar de vuelta A ver Monstruos Simulator Hola Duke ¿Vos le sacás la sombra? Sí, por tema de rendimiento Ah, pará Porque estoy en MP Porque baja mucho el rendimiento Ay, como bajó El bajón de VPS terrible Vamos de vuelta A ver, vamos Nada, sacar el bloqueo Muestro, ¿no? ¿Entraste al peaje, Duke? Sí, sí Yo lo pasé Ok A ver, ahí Sí, se ve bien What the fuck Sí, es esa parte Que está mal optimizada Sí, yo también Me pasa en MP Sí, no sé por qué Porque a veces Le pinta esa, ¿viste? Igual pasa siempre en MP esto Siempre pasa lo mismo O sea, yo juego en SPI Y no pasa nada A 60 fluidos ¿A cuándo te sirve? ¿70 o 80? Las sombras te traban todo Sí, es verdad 80 nomás Estoy yendo yo Listo Ahí le tiro la alta Y lo dejo en 80 nomás Dale Ah, y tenía que haber subido Me olvidé Y vamos para Bolivuaychú, culión Ah, subió por las 6 Ya fue No, por las 6 Acá en Campana Claro Sí Igual si te agarra el lag ahora Te agarra el lag después Después y después Así que Acá siempre pasa lo mismo Con el tema del lag Baja rendimiento Una banda Acá se empieza A colmar La CTU No No la gráfica La gráfica Está al 60 Y eso Que es de un giga Ya se colmó La CTU De vuelta Vamos a poner una séptima Así Vamos a tirar a baja Se está Eh, sí Acá ya es más que sabio Que iba a la guía Pasa todos los lags Así en alta allá adelante se le doy re chile 50 hoy así que estoy a 70 ya remontando pero acá la verdad que ahí está 65 de vuelta 70 pero igual allá hay que frenar así que no me apura y creo que en una rotonda ahora sí que la rotonda acá a la derecha el lagazo que me va a pegar ahora a mí ya me lo pego así que tranqui como viste como laguea pero no hay camión el lmp no sé qué onda o capaz que está consumiendo muchos recursos de internet en el stream también lo dudo pero viste que el internet no necesitas gran cosa y este era por acá por la derecha claro para ahí salí de cero de ahí para ahí salí de cero le dije ya estaba pasando te espero dale pasado no 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 vamos vamos en cero arrancá de ahí ya bueno hago yo acá y vos salí no pasa que tenemos un convenio viste con la empresa los peajes acá que hermosa rascadita de cambio y acá no se la va a aguantar así que valiente quinta alta subió usando los combinados para algo los tiene pero ya pasamos a los planos así que no se la va a aguantar así que se la va a aguantar así que se la va a aguantar así que ya viene el fusca mirá que gran alta listo lo soltamos no aceleramos nada me sirve después le voy a revisar la caja cuando debemos capaz que le falta un poquito de aceite para por la rascadita esta de cambio te limaste unos cuantos dientes creo sacaste filo no no mucho mejor que la del 112 te lo puedo asegurar ah bueno no con este no te hagas el corajudo también porque no te va a bajar no es mejor le entran mejor los cambios sin hembrae a este que el 112 el 112 tiene un problema la quinta o sea la quinta la cuarta la quinta tiene un problema que a veces entra a veces no porque es corta pero no te queda ahí al porrazo que pasa si quieres tranqui tranqui mantengo la distancia así te va no me va bien igual porque no estoy mirando los espejos tranqui listo no es yo tampoco estoy mirando los espejos me dice que no te da para mirar los espejos en el fusca y fusca que estés mal hecho te vas a dar cuenta porque podes ver los espejos no solte que se caen pero tengo tráfico adelante así que me cago en la mierda que tráfico de miércoles 4000 el Pedro le puso de torque y guarda con el tráfico cuando anda el tráfico mira el auto que va acá atrás todo ya se mete se cierra se mete se cierra así que doy con esa bocina por las dudas bueno pasó pasó por lo menos por lo menos pasó no soy 1500 y pico casi 90 si vamos antes que los agarre la tarde noche porque vamos a tener que parar a dormir no no va a tardar no acá cerrado podes andar de noche cerrado podes andar de noche cerrado podes andar de noche ah bueno me sigue ancho o no ancho o no si no se no se acá con las vigas iban así en los culiados no me olvido más boludo pasó el Ford boludo de parado a 100 por hora venía el Ford si opa si frené por las dudas tiene alto has descubierto esa iva tiene alto la carga boludo dale 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 pasa por abajo el puente si creo que si pasa boludo no tranqui tu te vengo aguantando pa pasa adelante boludo ahí paso ahí paso igual yo creo es que vos tenés el gps por eso te vengo aguantando no no vale no me falta te tenés que meter por adentro de guay guay chuga se que tranca hay este control me gusta jugar mucho con el joystick por este caso bueno acá tenés alguno de los joystick tenés mal? no 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 es la sensibilidad por más de que lo calibre no me deja mirá para atrás el emi ahí atrás no se lo vengo atrás del jeje ja 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 en el emi dos por tres tiro una rutita conmigo tampoco lo voy a obligar a que siempre haga el edido estudios eso no 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 vamos viajar porque qué cosa me chufo un carajo pero bueno está Na igual lo sé viajar con esta empresa es un desafío y me gusta me gusta es otra cosa Sí, hay que cambiar, de repente viajamos cerrado De repente viajamos con, no sé, más adelante Hacé los buggy Termino el 38, acá el 38 Me voy a poner ahora, termino este viaje Y pego la vuelta de nuevo A San Pedro O capaz que sigo subiendo No sé, por ahí si vos querés seguir grabando Le mandamos más para arriba Cerrado así como vamos De acá a la derecha, la primera salida que tenga Bueno Che, pará que yo me estoy fijando algo acá y Acá tenés la primera salida Sí Ha descubierto Wally White Chus Wally White Chus Pará, ¿cómo era? F3, F5, ahí está Hasta las 5 descargan, así que Mans Saremos a las 8 de allá, ¿no? No, como a las 11 por ahí Para mierda Igual le hicimos bastante rápido 90, 80 Hicimos rápido Ve ahí en la entrada de acá de Wally White Chus Me enteró un lagazo mal Es el mapa de esa parte Sí, sí, sí Guarda, guarda, guarda Que freno, guarda Que freno Tranqui que vengo lejos Joder Tercera Tercera No, no, no No, no No, no No, no No, no No de donde descargamos el otro día, así que... ¿El carro seguro? Es cerca, es cerca. No, ahí no es. ¿Portó? Yo no lo vi. Te cago todo. Eso se le voy a quitar en la próxima. No, tenés que bajarle un poco el volumen. No, ahora toca hacer todo esto y gana. Tienes que bien ambientada que está la plaza, oh. Acá en la New Holland tengo que descargar. Sí, la entrada de esto, sí. ¿Cómo digas, jefecito? Llegamos bien para las cinco, bro. Llegamos bien. Che, me gustó como dejé el Fusca amarillo ahí. Dantas negras. Ojo, abrite. Guarda el auto. Ya lo vi, ya lo vi. Que frene, lo siento. Ay, como van a estrenar las cubiertas acá. Yo siempre rándole al bizcocho. Yo levantando el eje. Te pasaste, me parece. Ay, qué linda, linda. Qué más embrae de peda acá, boludo. Re mamerto ya con eso, boludo. Pará. Lindo lugar para descargar negro. No es mejor meterlo a marcha atrapa. No es mejor meterlo a marcha atrapa. No meterlo a marcha atrapa, si querés. Yo entro acá y... Voy a ver como la piloteo. Hay lugar acá, che. No le voy a pegar con la culata nada. El tema es ese. Está medio apretado el asunto acá, che. Una coca. Mirá el auto, mirá el auto, mirá el auto. Tengo las valvizas y no entiendo. Ay, ya paró, ya paró. Ya paró. Ah, pero me... No, no, no me da ni a... A lo mío. Me da que cerra... Me da que tirar para atrás y volvé. Volvé, 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 volvé. Va a ver. Tengo el presentimiento de que se la voy a pegar atrás. A lo de espejo allá atrás. Viene bien, viene bien, viene bien, viene bien, viene bien, viene bien. Descargamos primero si te da, si. Yo después descargo. No pasa nada. Dale, 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 dale. Dale bien, dale bien, dale bien. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Ay, que se mueve todo y no me gusta. Ay. Pa' que voy a sacar el... No, ya sé lo que voy a hacer. Mmm... Tenés que tirar más, quebrá más. No, no, no. Todavía no porque... Sabés que me jode el cordón. Ahí. Por eso lo... Ay, no, 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 no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuidado. Va a volar la puta. Ahora sí te creo. Eh, sacá las balizas. Así pasan. Pasa ese y pone de vuelta. Ah, ahora sí, dale. Quebrá, quebrá, quebrá. Ahí viene bien. Enderezalo. Enderezá, enderezá. Ahí, mantenelo ahí. Dale ahí. Derecho. Dale derecho. Enderezalo contra el cordón. Mirá pa' abajo. Tranqui, tranqui, tranqui. Dale, 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 dale. Enderezá acá adentro, no importa. Entrá todo torcido, no importa. Eso, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Ahí. Ahí está. Ahí está. Yo descargo que es donde estás vos, pa. ¿Dónde estoy yo? A ver, yo te digo. No, no, al lado. Parece que al lado. Al lado, al lado. Creo que es donde estaba yo. Claro, cuando vos entrés ahí, yo salgo de acá. Ah, igual quedate ahí, pa. Si, si, si. Igual yo ya te descargo lo último siempre. Dale, dale que viene bien ahí. Bien, bien, enderezá. Enderezá. Muy pegado, muy pegado. Le vas a pegar, le vas a pegar. Le pegaste. Ah, ahí hay un semi ahí. Pero vos no lo ves. No, yo no lo ve. Ah, ok. Esa era la sincronización. Que no entiendo del euro. Si no hubiera salido volando si hubiera tenido el semi ahí los dos, ¿me entendés? Uy, hold up. Me sirve. Uy, retraso. ¿Qué onda? ¿Qué onda acá con los de New Holland? No sea miedo. ¿Vos descargaste, no? Yo te veo cargado, pa. No estoy cargado todavía. Quería que entres vos. Ah, listo, listo. ¿No sé a dónde descargás vos acá donde está todo? Si, si, si. Bueno. Bueno. Ahí lo, ahí lo muevo. Guarda, pa. ¿Qué pasó? Ahí bloqueé. Me quedo quieto acá. Listo, listo, listo. Ya podés hacer la maniobra, pa. Dale, padre. Muchas gracias, padre. La torre. Vamos a ver cómo maniobra acá. Decime si te molesto o lo hago un poquito más adelante. No, tranquilo. Guarda, guarda, guarda. No, pasa. Pasa fino, pasa. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo pega eso. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está flama, está flama, está flama. Me sirve. Me sirve. Qué pedazo de maniobra, monstruo. Bueno. Bueno. Vamos a entregar. Obviamente que con retraso, porque yo lo adelanté al horario, por eso. Puede ser tiro de retraso. Yo quiero viajar al día, no. Así que. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos un tacho vacío para tapiales. Tenemos un vacío para Concordia o 30 toneladas para Concordia. También. ¿Qué decís vos? A donde quieras. Yo te acompaño. Vamos con el de herramientas para uso industrial. Ya estoy cargado. Te descargas, me parece que en el mismo lugar. Si querés copiar ya. Bueno. Igual yo te acompaño.